¡Sabor, sabor! ¡Uepa! Así grita mi negra bailando sabroso en la noche de cumbia Me aplican los tambores con notas sabrosas que mágicos suenan Un paquete de perla, al ritmo de mi negra No hay varón que se duerma Ese mismo sabroso me quema mi sangre que corre en mil penas Pero no hay nada sabroso que es donde la cumbia bailando en la arena ¡Claro, claro! ¡Uepa! Así grita mi negra bailando sabroso en la noche de cumbia Me aplican los tambores con notas sabrosas que mágicos suenan Un paquete de perla, al ritmo de mi negra No hay varón que se duerma Ese mismo sabroso que quema mi sangre que corre en mil penas Pero no hay nada sabroso que es donde la cumbia bailando en la arena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uepa! 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 ¡Uepa!